Bueno, somos el equipo del aparato linfático. Somos Hugo Bravo, Esparacerma, Héctor Figueroa, Solís Cornejo y su servidor Gira Unidoro. Bueno, en general el aparato linfático de lo que está encargado es de la vigilancia y reacción de agentes nocivos en la sangre principalmente. El sistema se forma por sesión linfática, nódulos y granos linfáticos, vaso, nódula ósea y el timo, que vamos a ir viendo más adelante por lo específico. También se encarga la respuesta inmunitaria, tanto inespecífica como específica. También tiene otra función que es el drenaje de los líquidos intersticiales a través de las vías linfáticas. Estas se encuentran alrededor de todo el cuerpo en cualquier órgano tejido, excepto en los tejidos nerviosos, a vasculares y en algunas partes del vaso. También sirve de transporte para las macromoléculas y cuando los lípidos y las proteínas las muevan hacia el sistema digestivo. Al tubo digestivo. Bueno, tenemos al tejido linfático. El tejido linfático se conforma de células, pues de hipocitos, en su mayoría de los hipocitos C. Son acumulaciones que podemos observar normalmente cerca de los epiterios, pues que se encargan de ser una primera filtración contra agentes patógenos. Bueno, aquí podemos observar el epiterio y aquí podemos observar estas acumulaciones en donde podemos ver a los hipocitos que esto sería el tejido linfático. Los módulos son concentraciones bien definidas de hipocitos. Van a presentar dos zonas, pero estos tienden a acumularse en ciertas zonas específicas como las amígdalas, el íon y el apéndice, pero se pueden encontrar en tubo digestivo, respiratorio y en las mucosas de todos los sistemas. Bueno, los primarios no van a tener el centro germinativo que va a ser esta parte de aquí. Van a ser como los linfocitos más conglomerados y más vasófilos. Y los secundarios son estos, en donde la generación de linfocitos se va dando ahí una diferenciación de linfocitos, dado que se pueden ver dos estructuras diferentes. Es el centro germinativo que va a tener una menor densidad de linfocitos, pero van a ser más grandes y le va a dar este aspecto un tanto más aclarado, pero igualmente vasófilo. Y alrededor va a estar una zona llamada de membrana del manto, o corona, que va a tener una mayor densidad de linfocitos y van a ser más pequeñas que los otros linfocitos. Los glándulos linfáticos se disponen muchas veces rodeando los campos arteriales y las venas. Están alrededor de todo el cuerpo, pero principalmente en insomoraciones aquí en las axilas y en el muslo. Se reúnen formando cadenas. Están cubiertos por una cápsula que a su vez está hecha de tejido dente y regular, que está aquí. Este sería el tejido linfático. Este es el tejido dente, regular y regular. Tejido linfático y el centro, encapsulando todo, se encuentra la corteza, que ve un color más claro como ya había dicho. Como ya había mencionado Mauricio. Esta sería la corteza. La médula, sí, la corteza, la médula es menos densidad, tiene más claro y más espacio. Esto sí se ve más claro y está como más poblado densamente. Y este es el nidio donde los vasos linfáticos diferentes abandonan el organismo. Aquí es donde entran y salen las vías linfáticas y los conductores que entran o pasan por el ganglio. Estos se acomodan en el vaso. No puede haber un vaso. No hay un vaso que no pase antes por un ganglio. Así dice que todos los vasos pasan primero por los ganglios. Bueno, aquí como ya había indicado más o menos para ver la diferencia, se ve mejor, es el centro, el manto. Igual de este lado se puede ver las diferencias de densidades. Igual acá arriba podemos diferenciarnos mejor un poquito, mejor la cápsula. Es esta línea de aquí que nos había comentado Alexis, que es el gira de gira, de gira, de gira de gira. Igual aquí se ve el centro, bueno la definición ya no me ha ido mucho, pero se ve el centro, el manto y, digo, el manto. Pues aquí tenemos ya la parte del ganglio, también como tal, donde podemos diferenciar el litio, la médula, las cortezas, la cápsula, y las partes como tal, o sea, la parte, los diferentes módulos, estas partes que se llaman trabéculas, los centros germinativos, el, todos los módulos simpáticos, la cápsula. Bueno, yo les voy a hablar del timo, el timo se encuentra en esta parte de, entre los pulmones, como un poquito abajo de la tráquea y toda esa zona. Es un órgano bilobulado que se divide en órgano, en lóbulo derecho e izquierdo, como podemos ver aquí. Es el sitio de modulación de los linfocitos T, y es el primer órgano linfático que aparece en nuestro cuerpo cuando somos embriones, o sea, en el desarrollo embrionario. Y durante la infancia y la pubertad es donde está más desarrollado y con más actividad, pero conforme pasa el tiempo se empieza a llenar de células adiposas y, bueno, piola un poco la actividad conforme vas creciendo. Bueno, este es un corte de timo. Perdónen por el portugués, pero me parecía muy buena imagen. Aquí podemos ver que se dividen los bolillos. Cada lóbulo grande se divide en pequeños los bolillos. Los coles están rodeados, todo el órgano está rodeado por una cápsula fibrosa del tejido conjuntivo dentro, que se ve más rosado por las fibras de colágeno. Y adentro, como ya nos dijeron, hay tejido linfático, que son linfocitos T. Aquí se puede ver un poco mejor cómo está constituido un lobulillo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero adentro tiene una zona medular que es menos vasógila que la zona de corteza que rodea esa zona medular. Bueno, la cápsula también presenta imaginaciones como al centro del órgano, creando estos lobulillos que se llaman trabéculas. Podemos ver aquí las trabéculas, por ejemplo. Y también son de tejido conjuntivo, encontré que a veces dicen que es tejido conjuntivo laxo, a veces que es tejido conjuntivo dentro, pero pues se ve igual diferente de color a los lobulillos de adentro. Son dos esquemas diferentes de lo que encontrar dentro de un corte de estos lobulillos. Se puede ver la cápsula, o por encima, con las trabéculas, imaginando. Y bueno, la zona de corteza, que está mucho más densamente poblada de células que la zona de médula. Y bueno, a mí me costó trabajo en particular encontrar una foto, que vamos a ver un poco más adelante, donde se vieran bien las células articulares. Pero estas células son muy importantes para darle sostén al órgano, y están unidas por desmosomas estas células articulares. Aparte de estas, podemos encontrar también a los linfocitos T, que en la médula son donde se empiezan a formar y a diferenciar, y en la corteza, perdón, y en la médula es donde van a empezar a salir hacia todo el organismo, y pues a convertir los agentes patógenos. Aquí hay otro esquema más, donde podemos ver la cápsula, y terminado por trabéculas. Bueno, esta cápsula tiene muchos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, bueno, evidentemente fibros de colágeno, fibrositos, y células adiposas y plasmáticas. Bueno, vemos que es muy vascular este tejido, y, bueno, las células epitelio-reticulares unidas por desmosomas, linfocitos, más vencermente poblados en la corteza y menos en la médula. Y otro punto muy importante, que seguramente lo vieron mientras estaban estudiando para nuestra exposición, son los corpúsculos de Hazard, que son células epitelio-reticulares de tipo 6, unidas concéntricamente, haciendo como pequeños cúmulos redondeados. Ah, lo que no les dije, hay 6 tipos de células estas epitelio-reticulares, las primeras están por encima, las tipo 2 están como toda la corteza, tipo 3 entre la corteza y la médula, igual que las tipo 4, las tipo 5 están en toda la médula, y las tipo 6 son las que hacen estos corpúsculos de Hazard. Eh, ¿qué más? Ah, bueno, también podemos encontrar macrófagos, que su función principal es, este, fagocitar a todos los linfocitos que no estén cumpliendo su función, o que si se pertenecien mal, o que haya algún problema con ella, pues llegan los macrófagos y los fagocitan fácilmente, y bueno, ser las magnéticas y menos, y bueno, eh, aquí podemos ver distintas imágenes sobre la, de la médula del pino, en ella podemos diferenciarlas de distintos tipos de células, aquí no se llega a notar mucho también por la distancia, pero aquí tenemos unas pequeñas células epitelio, bueno, células reticulares igual que son las células epitelio, a ver, reticulares epiteliales, estas son pequeñas células que pueden presentar uno o dos núcleos, núcleos, perdón, son más claros, la diferencia de los linfocitos es algo importante para diferenciarlos, los linfocitos son vasófilos y muy densos, mientras que las células reticulares son más claras, y se diferencian justamente por eso, esta por ejemplo, es mucho más clara que esta, igualmente para el cuerpo de Hassel, el tamaño es lo que va a importar aquí, el cuerpo de Hassel, es más grande que todas las demás células. Bueno, también la célula reticulares, reticulares epitelial, se caracteriza por tener varias, como prolongaciones del citoplasma, no se ve muy bien, pero es lo que dicen los libros. Aquí tenemos otra imagen que se ve muy bien, a ver qué sería la, bien, la corteza, la B, es la médula, y la C, pues el torpúsculo, aquí tenemos la cápsula, con sus imaginaciones, y como podemos ver en esta imagen, pues es un, es un órgano que está muy, 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 muy vascularizado, tenemos muchos tipos de, de venas, vénulas, capilares, de todo, esto es debido a que, a diferencia de los ganglios y el vaso, no tiene, conductos eferentes, que saque como, los linfocitos ya listos, entonces, todo es por, por capilares sanguíneos, y por vasos sanguíneos, para sacar todos estos linfocitos listos, para la edad. Y bueno, uno más, uno más, donde tienen los corpúsculos, los linfocitos, más densamente, pintados de morado, y sin citoplasma, donde podemos ver, algún capilar, los, los retículos epiteliales, aquí, chance de este, no sé si tan seguro, igual y esto, y bueno, aquí podemos ver, las vénulas, algún capilar, los corpúsculos, la corteza, la médula, las diferencias, y bueno, pues yo les voy a hablar del vaso, es que va a ser un órgano, intraproyectonal, este va a ser el órgano, más grande de la paráctima, y algunos vasos sanguíneos, y pues su función, va a ser inmunológica, y aparte de, fitracés de las linfocitos, ese. A diferencia de los otros órganos, el vaso carece de una membrana corteza, en su lugar tenemos a la pulpa esplénica, la cual se puede dividir, en pulpa roja y en pulpa blanca. Bueno, aquí como, dijo mi compañera, también se le conoce como paréntima, y pues la pulpa roja, va a ser formada por, sinusoides, cordones pulpares, y la pulpa blanca, va a ser formada por, vainas linfocititas periarteriales, y nódulos esplénicos, este. Aquí se puede apreciar, lo que es la vaina linfocitita periarterial, que pues van a ser linfocitos T, con una serie central aquí, y aquí están los linfocititos, de linfocitos B. Y pues bueno, las capillas y las trabéculas, van a ser formadas por, tejido con continuo de esto, en estas van a haber, células como fibroblastos, y células musculares grises, aparte de que va a haber fibras elásticas, las que le van a dar al vaso, o una capacidad de adaptación, a ciertos volúmenes diferentes. Aquí tenemos un pequeño tema en el vaso, donde podemos observar un poco más claramente, cómo se conforma, la cápsula y la trabécula, como habíamos dicho anteriormente, la cápsula envuelve todo el órgano, mientras que las trabéculas son imaginaciones, aquí también vemos un poco, adelantando, sobre las penas y las arterias, que ingresan al órgano, y la diferencia entre la culpa blanca y la pulpa roja, aquí, la pulpa roja va a ser más roja, literalmente, entonces se va a diferenciar, porque va a ser la que repura la blanca, la blanca normalmente está dentro de ellas, y se ven de un color más vasófilo, bueno, más oscuro, más azul que rojo, en esta imagen. Bueno, también, otra cosa de la pulpa roja, es que se encarga de la destrucción de los hitos, que no están cumpliendo su función, por eso se dice que filtra la sangre, y, bueno, esto es, en los cordones plénicos, que ya había hablado, también, de la que se encarga de los, que son los chichos amosísicos. Este, bueno, aquí tenemos una imagen de, de un corte de una pulpa roja, aquí esto que sería, aquí marcado como el número uno, sería un sinusoide, este, los puntitos rojos, pues serían ericrocitos, este, también van a entrar ericrocitos jóvenes, pero estos van a lograr salir de los sinusoides, gracias a que cuando estos están jóvenes, tienen una capacidad de formación, y pues por las hundiduras que se van a formar, de las células endotereales, y pues esto aquí sería, ya lo que mencionó Dani, los cordones pulvares, el número dos, entonces ya vaya, aquí lleva el derrame de esas, de los dos capilantes, y bueno, pues también podemos encontrar, diferentes tipos de vasos sanguíneos, en el vaso, podemos encontrar, desde las arterias, este, se le dice que es arteria trabecular, cuando entra por el hilo, y está aquí entre las trabéculas, y ya cuando se le dice, arteria central, cuando la arteria pasa, hacia la pulpa, y ya las arteriolas penicinales, sería esto de aquí, que sería la parte terminante, de las ramas arteriales, también aquí se puede observar, el cordón pulvares, y como se verían los sinusólogos, este, bueno, esta es una imagen, de un corte de una arteria, centrada 250X, donde, a esto sería la serie centrada, el número uno, sería la buena limposítica, periarteria, el dos, sería la zona maquinal, que es la transición, entre la pulpa roja, y la pulpa blanca, y el tres sería la zona maquinal, este, este, también, pues, cuando, de la arteria, de la arteria, de la arteria penicelar, se va a dividir, este, en dos o tres, dos capilares, si estos siguen envainados, se les va a llamar, el hipsoid, y pues, de los, de estos dos capilares, la sangre va a regresar, al hirio, a través de las venas pulpares, y de las venas pulpares, a las venas cerebroculares, y de esta, la vena esplénica, y de esta, la vena forza. Una, una cosa más, todo este sistema funciona, de distintas maneras, por ejemplo, para empezarlo, el tejido, linfatio, que se encuentra, inicialmente, con el tejido, epitelial, no va a ser, completo, degradador, de células, ni nada de eso, puesto que hay, muchas, muchos alimentos, que pueden, que tienen que ser, digeridos por el cuerpo, y no se pueden andar, pavocitando, eliminar, pues, requeridos, en otros órganos, está, todo el sistema, funciona, en distintas maneras, con distintos, niveles de, quimiorreceptores. También, algo que se me olvidó, mencionar, de la flor roja, es que, en estas se van a encontrar, fibras reticulares, pero, nada más se van a ver, con técnicas, argénticas, y también van a ser, los macrófagos, y fibrositos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es la mania, de la cifra, de la cifra? Ah, es, pues sí, puedes poner, no, no, esa sí está bien, también está bien, la pregación, ahí está, pues aquí la,